La menor, cuya identidad se omite por razones de ley, es indicada como participante de un robo cometido en la sección Jaya, por lo que el dirigente comunal de Cuesta Blanca, Juan Carlos Lora, la entregó junto a periodistas de este medio. Somos dirigentes comunitarias, nosotros trabajamos de frente al sol. Lo que hicimos para que ella demuestre a la justicia lo contrario, puede venir a entregar aquí a la policía, para que se hagan las investigaciones de lugares. Y si ella no tiene nada que ver con eso, porque se ha suelto, ahora si es culpable, pues ya la justicia determinará el proceso a seguir. Pero como de todo es retero, vinimos a hacer entrega, ella dice que no tiene ningún tipo de golpe en su cuerpo, no tiene nada, queremos que se le garantice su integridad física y queremos que sale el trabajo, que no se lo trate y que se hagan las investigaciones de lugares. NTN, Pedro Fernández.